Bienvenidos a Viajando Un Poco, yo soy Domina, yo soy Adrián y suscríbete y dale like. Bueno, estamos caminando un poquito en la sección de San Martín, bueno, llegamos hasta la catedral y bueno, ahora vamos a ir hasta la punta que sería hasta la playa popular, así que bueno, vamos mostrando cómo es la catedral de San Martín en Bar del Plata. ¡Gracias! 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 De noche hay luces y chorros de agua. Ahora, bueno, está apagada, pero creo que después de las ocho se la emprenan. Bueno, acá tenemos un control de la policía y estamos monitoreando la peatonal. Estos carritos pueden ver. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias todos con nosotros! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Ahora no hay perros! ¿Tienes compromiso de venta, chicos? Gracias. No, gracias. ¿Pero que estén desde Navidad? Sí. Ah, porque tenemos que contarles que en Argentina, recién acabamos el árbol de Navidad, ¿qué día hay? El 8 de diciembre. Entonces, es por eso que van a ver que hay muchas personas. Mira, este árbol está genial, está muy bueno. La verdad que me parece bastante novedoso. Que tenga... Como que si tuviera nieve. Otra contradicción que tenemos cuando armamos el árbol de Navidad. Porque nosotros festejamos Navidad en pleno verano. Entonces, olvídense de que haya nieve. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.